Bienvenidos a LazyTown El personaje es Robbie Retos, que es el malo, malísimo, entre malo y bobo, realmente y la función comienza con la llegada de Stephanie y Sportacus a LazyTown LazyTown ha sido perezoso hasta el momento, ya me he encargado yo de que fuera perezoso que no hayan balones, que no hayan cosas de deporte y de repente llega Stephanie que está acostumbrada a estar en la ciudad, a jugar en el parque, a bailar el superhéroe que viene a defender la vida sana, a dormir y a partir de ahí empieza como el despertar de Robbie, Robbie ya empieza a tramar qué puede hacer para quitarse a Sportacus de encima Stephanie es una niña llena de energía, muy activa que llega a LazyTown y enseña a todos los niños a jugar a la pelota y a jugar en general con la ayuda de Sportacus Sportacus básicamente es el superhéroe de LazyTown y viene a ser simplemente un amigo de los niños intenta inculcarles lo que es la vida saludable, el que todos se lleven bien, el que coman sano y todo eso como juegas cada día en escenario es muy divertido, no sé, es que es un gusto hacer este personaje, es un regalo Os esperamos a todos el 21 de enero en Guadalajara los Rogs a todos mostrados en el 21 de enero aclarando creo que es una posemia ap fica más bueno bueno yo